el día de hoy vamos a ver siete maneras de llenar tu sketchbook y las que me han funcionado a mí y varios de ustedes me comentaron que si querían ver un vídeo así así que les voy a dar lo que yo suelo utilizar en mi sketchbook un consejo que yo les doy es de que su primera página tal vez puedan hacer un collage de algo que a ustedes les guste mucho en mi caso pues yo en el vídeo anterior les comenté qué es lo que más me gustaba y el por qué tengo plantitas tengo milen tengo el rosa tengo el cráneo tengo los ojos la luna y ustedes pueden escoger tal vez cualquier tema que a ustedes les interese para llenar su primera hoja y así tomar de inspiración lo que viene uno consejo que les doy es de que hagan pruebas de color en su sketchbook con las paletas que hayan comprado por ejemplo yo compré esta de daniel smith y ya tenía rato que pues estaba ahí no lo había utilizado así que aprovechen este vídeo para hacerla y pues esto yo siento que le sirve mucho cuando compramos una paleta porque muchas veces no coincide la tapita o el color que trae en el tubo con el que ya trae el pigmento y cómo se comporta y pues pueden poner ahí sus anotaciones creo que es algo que si da un poco de flojera o tal vez a mí me da flojera hay gente que creo que lo disfruta mucho pero es un consejo que les doy y de todos modos pues ya tendrían ahí como un historial de las paletas que hayan comprado hacerlo en tu sketchbook siento que es una manera de tenerlo tal vez un poco más organizado sería cosa de que pusieran pues el año las paletas o en este caso quizás sólo tener un sketchbook para pues este tipo de ejercicios o paletas pero pues yo lo hago mezclado verdad el otro consejo que les doy es de que pueden hacer retos si ustedes no saben cómo llenar su sketchbook en los retos es una buena opción en este caso acabamos de sacar un reto que ya acabó que se llamaba lluvia moscosa que la saque con san y pues decidí aquí grabar creo que fue el único que grabé de eso hacer creo que en esta ocasión era velas y pues yo solamente hice mi sketch en mi sketchbook jajaja porque obviamente solamente quería poner la idea qué es lo que iba a hacer y ya al final pues pintarlo con acuarela así que retos yo se los recomiendo mucho el otro consejo que les doy que creo que este mes se me hace muy divertido es hacer fan arts o sketches de películas que creo que esto les puede ayudar un buen un buen y sobre todo cómo en a más bien a entender las formas las luces sombras cómo está hecho como el personaje o sea más allá yo aquí en este caso o sea hice una vil copia no hice un fan art o sea porque siento que un fan arte es como una interpretación pues de lo tuyo ya hacia la película pero aquí yo solamente quería copiar hace mucho que yo no copiaba tal cual pues cositas de de películas siempre con que les echaba como de mi de mi cosecha o por ejemplo creo que lo último que hice fue de ghibli pero aún así pues era como un estudio y pues uno le iba poniendo no aquí si traté de copiar porque me divertía mucho entonces no se trata como pues tampoco de martirizarse verdad pero si ustedes lo disfrutan aparte uno siento que también aprende mucho cuando copia pero también tienen que ver pues si uno va a copiar ciertas cosas pues obviamente no lo va a subir como suyo verdad porque ya saben que ese es un tema y hay ciertas cosas que sí se pueden y que no se pueden en este caso estamos estudiando y obviamente yo no voy a subir esto y decir es mío verdad cuando ya todo el mundo conoce red pero a lo que voy es que lo que necesitamos aquí es practicar entender cosas que fluya a la mano así que si ustedes no saben cómo llenar su sketchbook esta es una muy buena manera y así aprenden y ejercitan su manita y todo lo demás y hacen cositas que les guste incluso aquí yo quise probar un lápiz el prismacolor que se borra iba a usar el rojo por obvias razones dije no lo voy a usar en sepia porque hace mucho que no utilizaba un sepia un cafecito pero pues bueno amigos yo les recomiendo eso otra cosa que también les recomiendo es hacer pues poses movimiento en inglés se llama le llama gesture y amigos esto es algo que les va a ayudar un montón y creo que su sketchbook podría estar lleno de hojas 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 y hojas de este tipo de ejercicios porque eso nos ayuda a entender mucho por ejemplo en mi caso pues me interesa mucho el cuerpo humano y me interesa pues cómo se mueve porque luego siento que mis monas quedan un poco cuadradas y está estos ejercicios creo que les pueden ayudar mucho las formas movimientos poses y no necesariamente tiene que estar súper detallada la cara en este caso no yo de hecho cuando hago este tipo de ejercicios la cara no existe bueno o sea los rasgos pues o sea no se le ven que los ojos que la nariz o sea y si se lo pongo pues nada más es como muy por encimita pero siento que eso es este ejercicio es algo que les puede ayudar un montón y que tal vez sería bueno que lo aplicaran y sobre todo porque aquí van a llenar un montón de hojas montón 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 no sé cuántas veces lo dije pero sí es de hecho uno de mis ejercicios favoritos que si ustedes también les da cosa gastar tantas hojas de su sketchbook pues lo pueden hacer en hojas de periódico también en la que tengan creo que estos ejercicios son de los que más nos ayudan y de los cuales pueden llenar planas y planas y planas pueden tomar de referencia fotos decirle a su amigo a su mamá a su papá lo que tengan que les pose ustedes en algún café en el metro ay no sé este ejercicio es muy libre y lo pueden hacer donde sea donde sea y aparte aprenden un montón así que 10 de 10 este ejercicio y espero les sirva y espero que lo apliquen también uy otro el sexto que les doy el consejo es el de pintura este vídeo ya lo había agarrado de otro vídeo que había subido pero en mi caso me ayudó un buen hacer muchos estudios de pintura que era también copiar como las luces y sombras porque es algo que a mí me interesa mucho o sea obviamente ustedes lo van a aplicar en sus necesidades si ustedes quieren hacer ciertas cosas y lo quieren hacer con animales con edificios o sea a mí lo que me interesaba más es como el cuerpo humano y cómo manejaban las luces en este caso pues yo tuve de referencia a Caraballo y obviamente tampoco mi idea era que fuera una copia tal cual sino entender más bien de hecho en ese vídeo les explico más pero pues creo que pueden aplicar esa o sea tomar de referencia pinturas que ustedes les pues no sé les llame la atención o quieran aplicar algo y también pueden utilizar su sketchbook para estar pues estudiando todo ese tipo de cosas y la verdad es que es muy divertido y sobre todo es que uno aprende acuérdense que aquí el tema es observar y ver bien qué es lo que van a hacer para que pues sea más o menos lo que están estudiando y aplicando así que estudios de pintura también amigos 10 de 10 se los recomiendo y pues ya el siguiente son doodles que es algo que también agarré de otro vídeo que creo que subí hace dos semanas no me acuerdo cuánto este ejercicio siento que es mucho más fluido que también en ese vídeo les comento ustedes pueden dibujar lo que se les pegue la gana siento que este este ejercicio a mí se me había olvidado verdad pero es muy noble porque puedes hacer exactamente lo que quieras combinarlo con lo que quieras hacerlo con plumones colores yo no lo haría con técnica aguada porque siento que sería un desastre o porque no me gusta tanta cosa experimental pero si a ustedes si les gusta eso creo que podrían también aplicarlo a mí por ejemplo yo tenía un buen que no dibujaba con plumas de colores lo cual en ese vídeo no sé si se los comento pero me divertí mucho y eso es algo que también les recomiendo hacer doodles hubo un tiempo hace años que estuvieron mucho de moda y había puros vídeos en youtube de hacer doodles y creo que la gente se lo agarraba hoy pero en general siento que todos nosotros los que dibujamos en algún momento hemos hecho doodles porque cuando estabas en la clase y estaba súper aburrido y empezabas a dibujar cositas alrededor del marco de la hoja pues eso amigos pero pues ahora lo pueden hacer igual y le ponen un poco más de punch y no sé no sé creo que eso estaría muy cool y pues también les recomiendo hacer ese tipo de ejercicios creo que estas son las siete formas que más yo aplicado en mis sketchbooks y que luego ustedes también me preguntan y pues aquí se las traigo espero que les haya ayudado espero que les haya servido y si ustedes tienen otra forma de llenar sus sketchbooks déjenmela en los comentarios aquí abajo porque igual y nos armamos un segundo vídeo porque estuve pensando en otros pero dije ay no sé no sé si aplicarlo o no y sobre todo porque tal vez las formas o las maneras en las que yo lleno mi sketchbook creo que son estas siete son las que más se repiten y pues ya creo que es eso amigos espero que les haya gustado este videito y ya como lo repito déjenme aquí abajo pues otras formas de llenar su sketchbook y ya saben que si les gustó el vídeo ya se la saben dejen su like su comentario suscríbanse si no se han suscrito y los espero en mi instagram donde ahí subo que cada día instagram muere cada día más pero allá los espero y también tengo tiktok y pues no sé aquí abajo les dejo todos los links vale espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo bye